Música Martes de la 18ª Semana del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo de 22 al 36 En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las solas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquílense y no teman, soy yo. Entonces le dijo a Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti, caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar. Pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y cuando lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez que la gente se sació de comer, Jesús hizo dos cosas. Primero, despidió a la gente, que entusiasmada quería proclamarlo rey, según el Evangelio de Juan. Y segundo, forzó a los discípulos a ir a la barca, los obligó. Esto indica que no querían irse y fue necesario forzarlos a que se marcharan de ahí. ¿Por qué? Sin duda porque al ver la oportunidad de que el Maestro se convirtiera en rey, no querían perder la ocasión de tener algo de poder político. En la oscuridad de la noche, en la agitación de un mar levantisco, Jesús se aparece a sus discípulos. Podemos relacionar este episodio con los relatos de la transfiguración y la pasco. Son manifestaciones de la identidad profunda de Jesús como el Señor. Domina los elementos, infunde paz y confianza con su presencia, con su palabra, con el contacto de su mano. Los discípulos reconocen su identidad, dicen verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Pedro no teme porque se hunde, sino que se hunde porque teme. Mateo quiere mostrar el itinerario espiritual de Pedro. Cuando Jesús se identifica, lo reconoce, solicita su llamada y la sigue con audacia, confiada. Titubea, falla en el peligro y es salvado por Jesús. Figura ejemplar. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campuzano. Para la iglesia, los discípulos quieren ir hacia él, pero se dejan amedrantar por las fuerzas adversas. Después, los que ya conocen la eficacia de Jesús y han presenciado sus curaciones, difunden la noticia de su llegada. El mínimo contacto con Jesús, el vestido equivale a la persona, los hace salir de la penosa situación que se encuentra. Sus efectos es infalible. Todos los que lo tocan, dice el texto, se curaban. Como toda la realidad de Jesús es vida, el mínimo contacto con él produce vida y salvación. El Evangelio nos invita a hacer una experiencia total de Jesús, rompiendo viejos prejuicios y nuestras seguridades. Debemos dejar que él sea quien nos hable a través de las Sagras Escrituras y del Libro de la Vida. Este es uno de los episodios evangélicos que mejor ilustra, por una parte, la situación de la comunidad cristiana en su histórico caminar en medio de la dificultad y la tribulación. Y por otra, la presencia permanente del Señor resucitado en la barca de Pedro. También es símbolo de la vida de cada uno de nosotros, con sus tempestades particulares. Sin Jesús en la barca, todo parece hundirse. Cuando lo dejamos subir, el viento se opaca. En los momentos críticos, tendremos que recordar la respuesta de Jesús. Ánimo soy yo, no tengan miedo. Y confiar en él. La aventura de Pedro también nos interpela, por si tenemos la tendencia de fiarnos de nuestras fuerzas a ser un tanto presentuosos. Por una parte, hay que alabar la decisión de Pedro, que deja la seguridad de la barca para intentar avanzar sobre las aguas. Tenemos que saber arriesgarnos y abandonar seguridades cuando Dios nos la pide. La vida nos da golpes que nos ayudan a madurar. Como Pedro, Jesús nos podrá reprochar también a nosotros. Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Arriesguémonos a pesar del viento, pero convencidos de que la fuerza y el éxito están en Jesús. Jesús había dicho yo, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Canto, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Bendiga a ti y a toda tu familia, bendiciones.